Buenos días chicos, concluimos la serie de vídeos dedicados a la hidrosfera con un vídeo dedicado a los usos del agua y a la importancia de su ahorro. En un vídeo anterior ya hablamos de las propiedades del agua y comentamos que actúa como regulador de los cambios de temperatura, que es el medio en el que se disuelven muchas sustancias, y también que es el medio de transporte de los nutrientes y desechos dentro de los seres vivos. Todos los seres vivos, incluidos nosotros, perdemos agua diariamente, por lo que necesitamos consumir el agua que hemos perdido. Debido a estas características, el agua es imprescindible para las actividades de los seres humanos. Necesitamos agua en muchas de nuestras actividades cotidianas, y el consumo de agua no deja de crecer. Necesitamos agua en las ciudades, para el consumo humano, para la higiene y para eliminar nuestros desechos, para limpiar las calles, para la industria o para la agricultura. En muchos de estos usos, el agua se consume. En otros no se consume, pero su uso puede alterar las propiedades del agua, haciéndola inservible para posteriores usos. Los usos no consumtivos del agua son aquellos en los que no se gasta el agua, por lo que podemos volver a utilizarla. Ejemplos de estos son los usos recreativos, como los deportes náuticos, la natación o las actividades recreativas acuáticas. También lo son la producción de energía eléctrica en centrales hidroeléctricas, en las que se necesita tener una masa de agua almacenada en un pantano, produciendo una corriente que se hace pasar por unas turbinas para generar electricidad. Mientras que los usos consumtivos del agua son aquellos en los que se gasta el agua, por lo que ya no se puede volver a consumir. Son usos consumtivos los usos domésticos para bebida, para cocina, aseo o limpieza, los mineros o industriales, como materia prima, como medio en el que suceden las reacciones, como refrigerante, como disolvente, para el transporte o para la limpieza, y también usos en agricultura y ganadería, o también en el comercio. Muchos de estos usos producen la alteración de las características fisicoquímicas del agua, lo que la convierte en inservible para usos posteriores o para devolverla al medio. Es decir, el agua se contamina por la presencia de sustancias químicas disueltas, como los pesticidas y abonos utilizados en la agricultura, o como los productos químicos diversos que llegan al agua por su utilización en la industria, o como los plásticos y los restos orgánicos o microorganismos que quedan tras el uso doméstico, o las manchas de petróleo que generan las temibles mareas negras, que son consecuencia de los vertidos de petróleo producidos por accidentes de los grandes buques petroleros. Y no olvidemos que la contaminación del agua es un problema para el ser humano, pero también lo es para el resto de los seres vivos que habitan en los ecosistemas y que necesitan el agua para su supervivencia. Devolver a un río el agua contaminada por los usos humanos puede suponer la muerte de las poblaciones animales y la alteración del ecosistema. Por lo que se debe tratar el agua consumida en una depuradora de aguas residuales antes de verterla de nuevo al cauce del río. De la misma manera, los ecosistemas acuáticos también necesitan el agua para realizar sus funciones, por lo que no debemos considerar el agua exclusivamente para los usos humanos, sino que se debe dejar un caudal ecológico que asegure la supervivencia de las poblaciones que conforman el ecosistema del río. Como ya sabemos, el agua dulce y líquida utilizada para abastecimiento humano es un recurso muy limitado en la hidrosfera. La cantidad disponible para nuestro abastecimiento depende de varios factores, como son los siguientes. Las reservas para el consumo humano están limitadas a las aguas dulces y continentales, aunque el uso de desaladoras hace cada vez más accesible el agua marina a un precio asequible. Su distribución en el planeta es irregular y desigual. Es decir, hay zonas del planeta donde el agua es un recurso realmente escaso. Entre ellas podemos encontrar el sureste de la península ibérica. Por lo tanto, aunque el agua sea un recurso renovable, como acabamos de ver, se trata de un recurso muy escaso e irregularmente distribuido, que debemos gestionar de forma sostenible si queremos impedir que se acabe convirtiendo en un recurso no renovable. La población humana no hace más que crecer y cuanto más desarrolladas son las sociedades, mayor es su consumo de agua, por lo que cada vez extraemos una mayor cantidad de agua en menor tiempo, transformándola en un recurso no renovable, puesto que se consume más rápidamente de lo que la naturaleza la renueva. Por otra parte, el cambio climático está ocasionando que zonas muy pobladas del planeta tengan cada vez una mayor escasez de agua. Y, en otras zonas, las precipitaciones caen de manera cada vez más torrencial, con lo que resulta muy complicado almacenar el agua para su consumo. A la larga, esta situación generará graves conflictos entre países y regiones y posiblemente será la causa de migraciones masivas. Además, los diversos usos del agua están generando niveles de contaminación cada vez más preocupantes, ya que no depuramos toda el agua que consumimos. En algunas zonas del planeta se bebe el agua directamente de los ríos, lagos o pozos, en muchas ocasiones del mismo lugar en el que las personas se lavan, lavan la ropa o eliminan sus residuos, lo que es la causa de numerosas enfermedades. Según informes de las Naciones Unidas, cada año mueren en el mundo 5 millones de personas por enfermedades relacionadas con la ausencia de tratamiento del agua, como son el cólera, diarreas, fiebres tifoideas o la malaria. Así pues, el agua es un recurso fundamental para la supervivencia humana, por lo que debemos gestionarla correctamente y de manera racional. Es decir, debemos asegurarnos las reservas necesarias para satisfacer las necesidades humanas al tiempo que se mantienen los caudales ecológicos. Debemos usarla con precaución, sin malgastarla. Debemos reutilizarla siempre que esto sea posible. Y debemos devolverla al medio en unas condiciones adecuadas para no alterar los ecosistemas. Es decir, debemos eliminar la contaminación producida. La gestión sostenible del agua consiste en proporcionar a las poblaciones el agua necesaria sin que las reservas lleguen a agotarse y sin causar daños en el medio ambiente. Algunas de las actuaciones necesarias para lograrlo son las siguientes. Extraer de forma racional las reservas de agua. Por ejemplo, en periodos de abundancia, almacenar agua en los pantanos. Y desarrollar otras formas de obtener agua, como la desalación del agua del mar, que es la alternativa más viable. Distribuir el agua de forma correcta para que llegue a todas partes. Y evitar así las pérdidas por rotura de tuberías, por filtraciones, etc. Disminuir el consumo, promoviendo sobre todo medidas de ahorro, tanto para el uso doméstico como para la agrícola y el ganadero. Depurar las aguas contaminadas, bien para devolverlas ya limpias a la naturaleza o bien para reutilizarlas en el riego de jardines o en la limpieza de las calles. Hablemos ahora del agua para el consumo humano. Esta se obtiene directamente de un río, de un acuífero o de un embalse, aunque también se podría obtener de una desaladora de agua marina. Pero antes de consumirla, el agua debe ser apta para el consumo humano. Para ello, en una planta potabilizadora, el agua se hace pasar a través de una serie de filtros que eliminan las sustancias sólidas de mayor tamaño. Después se decanta para eliminar arenas y aceites. Se trata con unos floculantes que eliminan los sólidos en suspensión y se desinfecta, añadiendole cloro para eliminar los posibles microorganismos patógenos. Tras este tratamiento, ya tenemos el agua potable. Tras su uso, el agua se convierte en agua residual, que debe ser tratada en una estación depuradora antes de volver a utilizarla o de meterla de nuevo al medio. En una estación depuradora, el agua se hace pasar a través de una serie de filtros que eliminan las sustancias sólidas de mayor tamaño. Después se decanta para eliminar las arenas y aceites. Se hace un tratamiento biológico en el que unos microorganismos se alimentan de la materia orgánica y se trata con unos floculantes que eliminan los sólidos en suspensión. De esta manera, ya tendremos un agua que se podrá verter de nuevo al medio. En el caso de querer darle otros usos y tener que desinfectarla, es preferible no añadirle cloro, pues podrían formarse unos productos altamente tóxicos. Por último, recordad que el problema del agua es un problema de todos, por lo que todos deberíamos evitar malgastar el agua. Así que os presento algunas medidas domésticas para ahorrar agua. Elegir siempre la ducha en lugar del baño. Usar la lavadora o el lavavajillas sólo cuando estén llenos. Y recordad que los lavavajillas gastan menos agua que el lavado de los platos a mano. No usar el inodoro como papelera. Para gastar menos agua en cada vaciado del inodoro, se puede colocar una botella de agua dentro de la cisterna. Evitar dejar el grifo abierto mientras nos lavamos los dientes o nos afeitamos. Lavar la fruta y la verdura en un cuenco y no debajo del grifo. O cerrar bien los grifos después de utilizarlos. Bueno chicos, con esto se completa el vídeo dedicado a los usos del agua, su consumo y contaminación. Espero que os haya servido para valorar la importancia del ahorro del agua y de su limpieza. Os proponemos la realización de una infografía sobre los usos del agua y las formas de ahorro de este recurso. ¡Hasta pronto!